Tu tu tu, tu 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 ¿Estamos en Minecraft, Olaf? Olaf, Olaf, Olaf Olaf, Olaf, Olaf Olaf que hace? No se, no se, que hacen los dos No se, pero deben tener... ¿Ese? ¿Quien es? Ese... No lo veo, me cago Pero mierda, me tiraste un pollo Pollitos, alabado sea pollitos Pollitos ven aquí, ven aquí pollitos Vas a ser el lujo dios del universo. ¿Pero qué crees que lo creemos como nuestro hijo? ¡Pollitos! ¡Que no se caiga, por el amor de Dios! ¿Tenés piedra, no? No, pará, que debajo de esto había piedra. Dale, va. ¿Para qué? Estamos sobre un arco. No, no, decía Tulio, estamos en una montaña. Como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Estamos en una montaña, Tulio. Esto es una montaña. Y la mejor forma de llegar a una montaña es la mejor forma de llegar hasta ella. ¿Mejor forma de llegar hasta ella? ¡Oh, no te vayas, pollitos, por el amor de Dios! ¡No te vayas, pollitos! ¡Vamos, pollitos, tengo trigo, te gusta el trigo! O sea, que se cae por acá, muere. ¡Pollitos! No, huele el pollito, ¿te acordás? ¿Sabés? ¿Vuela? Sí, sí. No, no, nunca puede morir cuando se cae. Vos lo puedes tirar de la parte más alta de todo el universo y no se muere. Porque huele. No, ¿cómo era? Eh, sube. ¡I believe that can fly! No, no, eh, sube. ¡Sube! ¡Sube, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Guau! Tu pequeño pollito. ¡Adiós! Ven al que, ven al que, pero si quieres hacer el lío. Voy a matarlos, quiero hacerlo. Mirá, mirá que se lo está rebuscando para... No, 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 mirá, mirá, mirá esto, mirá esto. Mirá esto. ¡Guau! ¿Muy bien? Sí. ¡No! ¿Está ahí? Yo lo veo. ¿Está muerto? No, pero hay experiencia. O sea que murió. Ah, sí, murió muy bien. ¡Otro zombie! ¡Guau! ¡Pim, pim, pim! ¡Oh! ¡Va a matar, v a matar! Ahí está. Bueno. ¿Tenés comida, tocino o algo así? Eh, sí, pero necesito un horno. Ahí hay un horno. Ahí está. Sube, Emiliano. Sube, Emiliano. Sube, Emiliano. Ahí está. ¡Qué campeón! ¡Oh! ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lindo lugar que hay acá! ¡Qué lindo lugar que hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se caía! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum, pim! Emiliano, Emiliano. ¡Me vas a matar! Tengo dos corazones. ¡Mazana! ¡Huevazo! ¡Animate a tirarme otro a más! ¡Animate a más! ¡Tirale otro huevazo a tu Emiliano! ¡Solo en cines! ¡Huevazo Emiliano! Consigue su capturadora de videos, ya. ¿Querés quedar mal de nuevo ante todos? ¡No, no, 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 no! ¿Querés cómo me matás? ¡Sí, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Patrear! ¡No tengo el skin! ¡No tengo el skin! ¿Vos sí me lo ves, pero la gente no? ¿En serio? No. ¿Cómo la gente lo ve? Sí, o sea, que no lo tengo. No, yo no me lo veo. ¿No te lo ves? No. ¿Estás bugeado? Tal vez. Pero, tal vez no. Tal vez sí. Pero eso lo sabremos en el próximo video. Ah, que no habían grabado nada. ¡Ah, cierto! ¿Te acordás de cómo terminó el último, no? Sí, que decíamos... ¡Cripa! No, no, fue así. Que yo digo, bueno Emiliano, nos vemos. Y ya, la cierre pajera. Y vos dijiste, bueno, nos vemos. Cuídense todos. No, no sé. Y yo dijiste, dijiste, bueno, nos vemos. ¡Un Cri! ¡Cripa! No, dijiste, un Cri. No se escuchó el perro. Se escuchó un Cri. Y no se escuchó nada más. Se escuchó la explosión, creo. No, no, no se escuchó la explosión. Acá tenéis comida. Ven aquí, ven, ven, ven. No, pero yo casi no tengo espacio. Y acá tenéis un bowl. No, lo necesito, el... ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dijo? Hay una flor. Hay una flor. En el espacio. En tu corazón. Te juro con una flor. Minecraft. Son en cines, ¿no? Así nomás. Pará, pega. Pero qué casa más fea. Es una casa fea, mi diana. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, no, mal, 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 mal. Muy mal. No saques la flor de ahí y te mato. No se saca la flor. Ah, muy bien. Yo creí que ibas a sacar la flor, maldito. Si sacabas la flor, te las verás conmigo. Te la metía por el coño. No, no, no. ¿Por qué dices esas cosas, mi diana? ¿No ves que hay gente, hay niños presente? ¿Pero qué estás haciendo en la casa polla? Es una casa polla. Es una casa polla. Es una casa polla. Es una casa con forma de polla. No lo mires de cerca y no morirás. ¿Todavía está el creeper, no? ¿Hay un creeper ahí abajo? Sí, sí, hay vivo ese creeper. A ver, voy a pegarle con esto. Creeper, creeper, creeper. A ver, ahí. A ver. ¡Lo maté! ¡Oh, Dios! ¡Bludo! Se ha muerto un creeper. ¡Lo maté! ¡Ey, lo maté! ¿Sabés cómo? ¿Cómo? Tirándole graba desde arriba. ¿Cómo? ¿Cómo tirándole graba? ¡Ah, lo sofocaste! ¡Lo sofoqué! ¡Lo sofoqué! Y el tipo se quedó como... Y ahí murió. ¡Qué groso, qué groso, loco! ¡Qué groso! Realmente re groso esa cosa. ¡Nene! ¡Nene! A vos... A vos, a vos... A vos, a vos. Pedernal, pedernal... El amumu. El amumu. El amumu es un espécimen en peligro de extinción. Que vive en las profundidades del planeta Tierra. ¿Qué estás haciendo? Está haciendo la casa. Está haciendo la casa. Como un megaman. Megaman. ¡Megaman! ¡Megaman! ¡Es un chico con un láser en la mano! ¡Megaman! No. Tenía un cañón en el brazo. Qué diferente. Tenía un láser. No. ¿Quieres pelear? Dos chicos se mataron por una decisión. Bueno, voy a cazar pollos, ¿sí? Sí. Sí. Pero, pero... ¿Qué ganas de matar? ¡Qué ganas de matar! Pero decirlo así como feliz y al mismo tiempo con hambre. ¡Qué ganas de matar! Hola pollitos. Los estoy matando todos. Muchos pollitos. Minecraft. Son en cines. Consulte su cartera de Minecraft. ¿Viste que ahora el Minecraft es gratis? Para todos. No. El Minecraft va a ser premium y lo van a tener que todos comprar. No, no, no. Va a ser gratis para todos. ¿En serio? Y bueno, pero las versiones antiguas no. Si tú le sigues pagas a la Minecraft. No, no. El Minecraft va a ser gratis para todos. No. No, sí, sí. Ahora el Minecraft va a ser gratis para todos. No va a ser gratis para todos. Sí, va a ser gratis para todos. Bueno, ¿dónde escuchaste que no va a ser gratis para todos? Lo contrario. Le van a poner precio al Minecraft. Siempre tuvo precio el Minecraft. El Minecraft vendió casi más. Pero ahora cuando lo quieras actualizar no vas a poder. Pero el Minecraft vendió millones y millones de copias ahí. Bueno, no sé qué mierda pasa. Bueno, Notch. Nuestro gordito Notch. Dijo que Minecraft va a ser gratis para todos. Oh, si me estoy equivocando. No lo creo. Bueno, yo digo eso. ¿Sabés por qué? ¿Por qué pienso eso? Porque ahora que salió este juego se llama Keyword. Y este Keyword es... ¡Corte tú, liox! Ahora que este juego Keyword va a salir... Para mí podría ser competencia. Aunque no lo creo. El Minecraft siempre va a ser el Minecraft. Puede ser porque el Minecraft es el Minecraft. Y al ser el Minecraft, el Minecraft es Minecraft. Sí. El Minecraft es Minecraft. Emiliano, 2013. Creo que el audio de tu voz está muy elevada a comparación del mío. Pero ¿sabes qué? Este video lo voy a subir así. Como pan con manteca. Así nomás. No me importa nada de edición. No me importa nada de nada. Yo lo subo tal cual. ¿Qué te parece la idea? No hay drama. No hay drama. Pero me gustaría haber sido panadero. No problem. No problem. Di cuesto, di mamma, di papo, di hermano. Ah, no. ¿De hermano dónde se dice? ¿Cómo se dice hermano en italiano? Se dice... Hermanato. No. Eso es. Del panato. Del manato. Del cuesto, di... ¿Por dónde entro? Por las ventanas. ¡Dateroni! No. O estas no son ventanas. Son todas puertas. Son todas puertas de cartón. Puertas de cartón. Me quedé sin piedra. ¿Vos tenés piedra? Sí, toma. ¿Tienes que darme eso? Graba. Bueno, mirá. Mirá, te voy a enseñar un truco hoy. Escucha, escucha. Vení. Acércate. Acércate. Pará. Se está machopando al pene. ¡Ay, qué bajo! ¡Ay, qué bajo! Tienes que sacar la piedra con el piedra. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Sigue sacando, sigue sacando. Dale, dale, dale. Así, bien, bien, bien. O trabaja, o trabaja. O trabaja. Gracias. Dale, esclavo, dale. Dale, dale. ¡Ama lo posible, señor! ¡Ama lo posible, señor! Dale, seguí así. No tenga miedo. No tenga miedo. ¡Qué grasa, señor! ¡Está oscuro aquí! Emiliano está muerto. Y ahora yo, dominada de... No me salga la palabra. ¡El mundo! ¡Mundo! 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 Me encanta el mundo. Es uno de los campeones más grosos que he conocido en una faz de la Tierra. ¿Por qué? Es re groso. Porque es grosso, ¿entendés? Parece un imbécil, pero el tipo se la rebanca. Le rompe la cara a todo el mundo y el tipo es que se la rebanca. ¿Entendés o no me entendés? Mundo AP. Ah, sí, es muy bueno también el mundo AP. Ok, sí. ¿No? ¿Sabés cuánto saca con la cosita de los jueguitos eso que larga? Una bocha. Bueno, no me digas. Bueno, una bocha. Vos solés decir una bocha. No sé de dónde mierda aprendí eso. Pero, no sé. Se acostumbra a decir... No, sí. Me hicieron torta. Me hicieron pelota. Me hicieron bolsa. Me hicieron... Una banda también. Me hicieron concha. No, eso lo digo yo. Me hicieron mierda. Eso es común. Me hicieron... Poronga. Me hicieron poronga. Eso es lo que digo. Es que creo que también se dice normalmente acá en Argentina, ¿no? No. Lagos, lagos. Tampas, lagos. Por el oto. Voy a llorar. Es que el tipo, es el tipo. El timo es el timo. La rata de mierda esa. A mí me gusta el timo. ¿Por qué es que es malo? ¿Vos conocías un loco? Este video tan popular que es sex... No, sax. Epic sax guy. Epic sax guy. Está epic violin guy. Sí, sí. No, pero loquito. Mientras... O sea, toca el saxo mientras parece que le hace la mora al saxo también. Sí, viste. Baila, baila, baila. Pero mueve mucho el centro y asemeja a muchas cosas. A ver, para. ¿Qué? ¡Eh! 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 Lo 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 Yo le voy a... para Y va para acá esta re careta todo Pero un día se fumó Cuatro kilos de porcel Y un día se murió Y un día se murió Hola? Me había olvidado ¡Wooow! No, boli además No me caes nada Emilia no se fue al carajo Y creo que agarro el pico Que estaba ahí el sol Bueno, sigo yo hablando solo Como un pelele Sigue hablando Está hablando con una persona que lo ha llamado por teléfono De que está hablando ¡Oh! Los hermanos aquí. Son cómodos ¿Quién eres un calquito? Era un amigo No, nada de signos Aquí tienes que trabajar Tienes que poner la caca Ay, ponla 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 Pon tu polla No Ey, si es un piso de crafting Necesito que agarre Piso de... ¿Por qué no? Hay que hacerlo raro Poné... Agarrar, no sé, arena Eh... Necesitamos arena Ahí está bien ¿Tienes arena? Ahí puse Ahí está, me encanta, me encanta Eh, para Vamos a hacer la otra Lo que son como placas Placas de vidrio ¿Ah? Sí, viste que se puede hacer vidrio Y se puede hacer como vidrios vidriados ¿Sabes a lo que me refiero? No Ah, sí, ya sé Los vidrios planitos vos decís No, pará tu lío Que tengo una idea Porque tenemos como tres tipos de madera Y hay que aprovecharlo Una va a hacer piso Y la otra la pared Disculpá que me colgué hablando con un amigo Y me seguís poniendo madera vos ¿Querés que acelere el video o no? O va a ser así Podés obviarla también esa parte Eh... Y, no sé, yo voy a poner todo exactamente Todo lo que escuché Lo voy a poner Voy a despejar los datos Perdóname, pero no es mi culpa Si vos estuviste hablando cosas personales No, dale, poné ahí y yo salgo Ahí está Bueno Eh... ¿Y qué va a dividirle las cosas en sectores? Sí, vamos a hacer divisiones ¡Pero está matiado así! No, es que yo no sé por qué tuve el problema Viste, que no soy de dividir Y eso no me gusta Ajá ¿Eh? No, a mí no me... O sea, ¿cómo? ¿Te gusta dividir entonces? En realidad, no, no, no No soy de dividir Pero tengo que empezar, viste, a dividir algunas cositas O sea, a dividir todo en tu vida No, 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 no No le de esa manera metafórica Porque suena mal No, 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 no Si no, yo también empezaría a matar a todo el mundo Pero si no Dividir, eh... Me refiero a... ¡No! ¿Qué has hecho? Dividir cosas... Oh, mierda, mira dónde estoy Soy el dios del mundo Dividir a cosas Dividir momentos Dividir situaciones Dividir, saber Dividir cosas Dividir, saber compartir Dividir, multiplicar Dividir, multiplicar Dividir, multiplicar Sumar, restar, dividir Voy a crear una nueva... Una nueva forma de sumar las cosas No, mierda No, ya tengo su sistema matemática Te juro que voy y te busco a tu casa y te mato Si ya vas a crear una nueva forma de matemática ¿Por qué no te gusta matemática? ¡Lo estudió! Entonces te voy a matar ¿Te voy a matar? Batalla épica, mirá en el verso tuyo ¿Qué, qué? No, nadie me... Batalla épica, mirá en el verso tuyo Nadie me apoyaría, pero igual Sí ¿Qué es lo que hay que hacer en la mayoría? Hay olor a carne picada No, a carne picada no Si no, a empanadas de carne No sé si... Uy, si probastele una vez ¿En serio? Sí, serio Obvio Mi... La mamá de mi tío es salteña Así que hace carne... Digo, hace empanadas perfectas ¿Pero qué está haciendo acá? Voy a hacer... No, no, si vas al piso Le saquemos la tierra que está ahí Y pongamos... Pero vas a ver... Obvio, obvio, ahora la sacamos ¿Voy a querer que busque algo? Poder, ¿cómo llueve? Podés, sí, me molesta mucho la lluvia Bueno, a mí no Antes sí, porque antes yo estaba... ¡Concha la planta! Toda era así Ahora no, ahora estoy súper cool Oh, bueno, ahí, ahí ¿Ven esa? No lo sabía Muy bien, ¿podés empezar a acabar el piquito? Je, 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 dijo piquito O si no, lo podemos alargar más todavía No, está bien, está bien No, porque podemos hacerlo todo este ancho Y que baje, ¿ves? Así Ah, no, yo pensaba que lo ibas a hacer así Sí Bueno, ahí está Bueno, si, ¿piso picotear el suelo? Dale Picotear no, cava La moto La moto, ¿se escuchó la moto? ¡Se escuchó la moto! La moto, la moto, la moto, la moto, la moto ¡Está bien, está andando! ¡Está bien, está andando! Se fundió la moto Esa va a ser la moto ¿Qué era eso? Ese es el tenor del poder Es como una viga que sostiene toda la casa Che Necesito que No te dan torchas ¿Qué era? ¿Los amores japoneses? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sukacha! ¡Eso es todo buenísimo! ¡Sukacha! Vos sabéis que lo he escuchado un montón de veces Pero no en un juego así como el deis Hace los paneles de video Si no he escuchado esas cosas ¿Nani? ¿Nani es qué? Es japonés ¿Qué es? ¡Hurusu! ¡Hurusu gozoshinotuba! Te caíte Te decíte mierda Ehm... Ehm... Pará... Ehm... 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 Uno de PlayStation no también, que está en japonés y viste, yo lo jugaba igual. Yo me solía repiciar con las amigas. Sí, no, pero ahí están todos en japonés. Acá tengo 48 ahí. ¿Pongo? Ah, muy bien, dale, dale. Bueno, empezó a poner. Mirá, así quedaría. Quedar bien. Sí, porque yo creo que sea bien... O sea, que sea bien todo el panorama. Que se vea el panorama, porque hay pingüinos en la cama. Vamos aclarando el panorama, porque hay pingüinos en la cama. Hijo de Dios. ¿Sabes de lo que hablamos? Cuando hablamos de pingüinos en la cama. Así es. Muy cierto, tengo que decir con porta. De la vez está lloviendo, che. No, no paró de llover desde que estamos acá. Desde que empezaste a hablar con coso, no paró de llover. ¿Con cómo se llama? Esto no se dice, te va a obviar en el video. No, no lo voy a obviar. No, no. Por ejemplo, si yo en la parte que no hable, la voy a acelerar toda, al máximo. Se va a escuchar con una hormiguita así. Así se va a escuchar. Y yo voy a poner un texto que diga... En esta parte no se escucha nada. Muchos trabajos practicando. Seguiré. No. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Esto todo es muerto. Tú también. Y todo lo que ven en el video. Eso fue horrible. ¿En serio? Sí, fue horrible. Sonó muy feo. Me quedé horrible. Y se te bajó todo el volumen del micrófono. Ahora porque lo alejé. Bueno, Eddie. No me digas que ya no tenemos coso. No me quedé sin coso. Claro, sin esta madera. Yo me quedé sin mis paneles. ¿Me haces un favor de ir a buscar en una misión ultra arriesgada? Yes, sir. ¿No tenés pimpollo de esto? A mí te tiré dos achitas. Yes, sir. Aún te sigo escuchando. ¿Cómo decían los ingleses del Age 12 cuando talaban árboles? Choppa. 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 ¿Qué es lo que decían? Choppa. ¿Cómo? ¿Cómo le dijiste? Chopper. Lo decían chopper. Los aldeanos del Age. Sí. Y las mujeres decían choppa. 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 ¿Viste? Parecía re... El aldeano re... Chopper. 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 Empezaban... Checkpoint. 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 No. Este... Tengo check... Joder, no paró de llover. Se debe escuchar de contrafuerte el sonido. Uh, sí, al palo. Así que... Yo desactivé el Minecraft. Desoné el Minecraft. Así que seguramente habrán escuchado siempre... Y nuestra vocecita a lo lejos... Bueno, qué sé yo. Si fue así, júanse. No, no es broma. No, en serio. Se habrá escuchado así de mí. Ah, qué importa. Bueno, no van a escuchar nada. No, no habrán escuchado nada en todo este trallo. Choppa. Esa ya, lo mismo. No, yo lo que más recuerdo y nunca me olvidé de olvidar... Que los bizantinos... Cuando los llevaban a la granja decían... Colo. Y los presos dicen cuando talan... Chupur. Chupur. Eso sí, es muy solemnidad. Repasquero. Chupur. Chupur. No, yo me acuerdo, ¿viste? En el mitolesi, los nórdicos. Sí. Como hablaban. Hierve. Hierve. Hierve el agua. Sí. Almas que hervirán. Sanfic. Sanfic. Me voy a ver cómo hacer las cercas. No, no, no habla de madera. Vamos a ver de piedra. No, pero no sabés para qué las quiero. No, no las pongas en la casa. No las voy a poner en la casa. Decime... Vos házeme caso. No las pongas en la ventana. No las voy a poner en la ventana. Esa fue solo una idea para ahorrar que se me ocurrió en el momento en el consulteado, pero no la voy a volver a repetir. Pero no está tan mal, ¿eh? Salió bien. Bueno, sí, pero bueno. Vos decime cómo carajos se hacen. Ay, voy, estoy yendo. Estoy yendo, Dios mío, estoy yendo. Pero decime cómo se hacen, coño. Bueno, no era necesario hacer eso. ¿Qué cosa? Teleport. ¿Qué cosa? Teleport. Chupur. Tomá. Chupur. Eh, acá. Me tiraba los árboles. Hacés cerquitas. Voy a buscar. No, muchas. Acá dice. No, no, tío, que no. Voy a buscar arena. ¡Hacés cerca! ¡Me cagaste los palos! Voy a buscar arena. Arena, arena. Arena. Arena, voy a buscar arena. Cortito, Dios. Ahora rompí la flor que había plantado. ¿Qué, qué? Rompí la flor que había plantado como forma de venganza. ¿Qué, qué? ¿Qué? No, ¿qué dije? ¿Qué? ¿Qué? Vaya a morir, Emiliano. Vaya a morir de un super ataque que te voy a hacer. ¡Aduken! 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 No, no, como de que hacía el negro. You got dain. You got dain. No, el Akuma. ¡Ah, no! ¡Hitro así! El córno me ha ditación. No, pero vos como Akuma. Bueno, vos... O sea... Creo que se llama... No se llama Akuma. Gouki. Gouki. Algo así se llama. Bueno, pero se lo conoce como Akuma. Claro, se lo conoce... Es como que en Occidente se... En Occidente es Akuma. Lo que pasa que Akuma significa demonio, ¿eh? Creo que es un... Un apodo Akuma. Y el nombre es otro. Eh, sí. Tenés razón. Por eso. No, pero era regroso ese personaje. Grosísimo. Yo recuerdo que me puse ese nombre en un juego que se llamaba Rakion. Que seguramente vos no lo conoces. Sí, lo que hago. No lo conoce. Se llama Rakion. Y desde el 2006 le empecé a jugar ese juego. Y me puse Akuma. 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 Porque no lo puse yo en realidad. Lo puse un amigo. Y yo le dije... No, no quiere ese nombre. Quiero el otro Tulio. Y me dijo... No, Tulio no se puede. ¡Akuma! Me recago. Pero bueno. Quedó muy bien. Uno que otro en el Ciber. En ese entonces iba al Ciber. ¿Vas al Street Fighter? No, no. No. El Street Fighter lo jugaba mucho después. Mucho antes. De ahí surge el nombre. En las fichines. En las máquinas de fichines. En las recreativas, sí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué me llena? ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿De qué ruido hablas? ¿Vos dijiste algo? No. Ah, yo tampoco. ¿Tenés un fantasma? No te devuelta. Esa grita, Tulio. Son muy... ¡Eh! ¡Vas a dejar de llover! ¡Yujú! ¡Es sol! ¡Es soleado! ¡Es soleado! ¡No! ¡El tema de X-Men! ¿Eh? El tema de la presentación de los X-Men. ¡Ah! ¡Ciclope! ¡Gepardo! ¡Gepardo! ¡Bestia! ¡Carmenta! ¿Cómo era? ¡Gambito! ¡Júbilo! ¡Júbilo! ¿Júbilo? ¡Ah, sí, Júbilo! ¡Eh! ¡Titania! ¡Titania! ¿Quién más? ¡Eh! ¡Pelado con cáncer! ¡No! ¡No! ¡Pobre Doctor X! ¡Pobre Doctor X! ¡Doctor X! ¡Ah! Me hiciste recordar algo. Es muy triste. Por acá atrás, Julio. Por acá, Tru... Por acá, Tru... Por donde entro a la casa. Por donde entro a la casa, casa, casa. Necesitamos hacer más hornos. ¡Fra! 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 Ahí está. Ah, eh... ¿Va por acá? Vamos a poner hornos aquí. Porque esta es la habitación de la... De la caca. ¡Qué lindo que quedó! ¡Oh, Dios mío! Bueno, Tru... Me parece que te vas a tener que sacrificar e ir a buscar la madera que estoy sacando. ¿Eh? ¡Voy a sacar la madera que estoy sacando! Voy a sacar la madera que estoy sacando. ¡Genial, lo tuyo! Sí. Eh, bien. Ahí puse cosas... Como verán, tengo un gran... Una gran fluidez lingüística. Eh, sí. Eh, por favor. No. No, por favor, no. No, no. Dale a like, dale a like a la forma en la que hablo. Dale a like a la forma en la que hable, Emiliano. ¡Ah! Mierda, dos años estoy talando desde esto. Che, necesito una pala. Con la mano. Dame una pala. Bien hardcore. Bien hardcore. ¡No! ¿Esta madera ha necesitado? Sí. La saco. Bueno, toma. Toma el lache. No, para. Está ahí. Ahí está. Pero ahora, ¿cómo mierda suena? ¿Me ha pasado una pala? Oh, qué buen tipo. ¿Cómo subimos? No sé. Ah, según la estrategia de subir. Así. No. Bueno. La fue. Gracias por el cubito de acá. Ahí te paso la tierra. Ahí va. Toma. ¿Y qué hago con esta tierra? Sí, te subís. Ah, pero sí tengo tierra. ¡La puta madre! ¡Me volví a equivocar! ¿Qué? ¡Me volví a equivocar! ¡Sus! ¡Sus! ¿Qué? ¡Sis! Ahí te la paso. Tengo que pasar el teléfono. Bueno. ¿Qué? ¿Quiere? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ují! ¡Claca, claca, 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 claca! Bueno, amigos y amigas y amiguitos y amigotes. Este es Minecraft muy random. En un servidor muy random. Que quién sabe dónde estamos, pero la otra vez estamos en una especie de lugar raro que no recuerdo dónde era. Que creo que está por allá o es ese sector de ahí. Que estamos haciendo un montón de minas. Estuvimos boludeando mucho. Y bueno, enos aquí. Acá estamos boludeando más. Pero este servidor va a ser un servidor Z. A ver cómo era. Ah, no. No era esto. Este va a ser un servidor muy diferente. Team Set 1. Ahí está. Este va a ser un servidor muy, muy, muy diferente. En que, bueno, tengo la facilidad de manipular el juego a mi antojo. El servidor a mi antojo. Y ahí volve el milenio y me quedas en la boca a partir... ¡DOTTERO! ¡TAKEN A PUS! ¡Noooo! No sé si escuchaste de Laser Collection. Por supuesto. Es muy raro. Voy a romper esta tierra y voy a reciclarla. Bueno. Tenemos eso. Ahí tenemos un calabozo. ¡Vol in the pipe! ¡Noooo! Entraba el Patriarca. Y... ¡Please! ¿Qué? ¿Te imaginás que el Patriarca entre acá a nuestra casa y nos tire la bazuca y nos reviente toda la mierda? Ya sería nuestra PSA y ya sería realidad. Podría recortar la imagen del Patriarca. Eh... Cuando hace... Y la pongo acá adentro como si estuviera acá adentro. Podría hacer. Sí. Ahora aprendí a hacer eso. A recortar eso. A recortar... Eh... ¡No! ¡Esta parte de acá! ¡Mírame! ¿Esta parte de acá no tendría que estar un poquito más elevada? ¿Esta puerta? ¡No! ¡Esta parte! Ahí está. De acá. El techo. Pero vos no... Bueno, no, no. Me equivoqué. Bueno, pero esto va... Decime. ¿Me podés lanzar las cercas? Que yo te di que vos me robaste. ¡No! ¡Con piedra! ¡No! Vos te estás aprovechando de mi falta de conocimiento y me estás robando. No tengo la... Ah, sí. Eh... ¿Cuántas cercas querés? No sé. Para hacer una cerca, no sé. O sea, dame... Catorce o quince. Bueno. Ahí va. Mientras me come una Don Satur. Don Satur. Sponsor oficial de los videos de Minecraft. Ahí la vas. Tomá. Aleluya. 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 No. Quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien. ¡Déjalo! Dejame ver algo. Bueno, tengo acá para hacer ahí. Esto queda mejor. O de otro color. Tengo para esto. No sé si necesito... No queda mal, ¿eh? Viste, yo te dije. ¿Por qué? No, pero... No queda mal. Está bien, vos tenés la razón. El rincón. Al rincón de la mascota. Está abierto de par en par. Hipi, pipi, pipi, popam. ¿Ey? ¿Y qué más? Dale. Dale, muy bien. Empezó así el tema. Tenemos que buscar los otros recursos que teníamos en nuestra casa improvisada. ¿Crees que vaya? Dale, si te anima. Bueno, vaya en una misión suicida. ¿Por qué? Y bueno, si encuentro animales... ¡Esto será un suicidio! ¡Métemela! ¡Métemela! Ah, voy a hacer una misión. ¿Dónde estaba? ¿Por allá? ¡Métemela! Ah, por allá. Pura. Estaba pura. Allá. ¿Por dónde? ¿Estás cerca de una selva, puede ser? Sí, estaba cerca de una selva. Entre medio de una selva y un pantano. Está en el pantano. Está en el pantano, cierto. Estás perdido. Tú lo tenés que ir exactamente para allá. ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! 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 ¡Mátando pollos! ¡Sin cesar! ¡Salvame la vida y te concederé tres de esos! Estoy salvando a un pollito. Estoy salvando a un pollito. Estoy salvando a un pollito. Pollito, pollito. Voy a salvar el pollito. Ahí dejé la carne, eh. Por si te falta de alimento. Muy bien. Ah, en los hornos de adentro. En realidad no, en el baúl. En realidad no, en el baúl. Sí, porque la carne es como... Es como... La caca. Mataré a tus hermanos, pollito. Soy un energúmeno. ¿Un energúmeno? ¿Realmente lo sos? ¿Te acordás como se casó una sección a una maceta? Eh, sí. Necesitas ladrillo. Oh, es un quilombo. No, en realidad no mucho. Eh... Sí, es difícil, es difícil. Eh, ladrillo. Lingote de ladrillo. No, sí, ladrillo. No, coso, no... ¡Ay, ay! Pero, ¿por qué te dicen eso? No sé que tengo miedo. No había que ir acá. Ah... No, ¿qué es esto? Nada que ver. Eh... Este... ¿Cómo es? Te estoy escuchando abajo nuevamente. ¿Por qué estoy hablando bajo? ¿Quieres que hable alto? No, quiero que estés hablando moderadamente bien. Eh... No recuerdo dónde carajo era. Discúlpame, señor. Pero la verdad que no recuerdo dónde carajo estoy ubicado. Eh... No tengo la menor idea de dónde era. Tengo que poner Rainmap. Rainmap, Rainmap. Todos a jugar. Con Rainmap te divertirás. ¿Y dónde era? ¿Dónde carajo era ahí? No me acuerdo. Estaba... Estaba cerca de una selva. Y de un pantano. Y estoy en un bosque. En cualquier lugar estoy. Estás perdido. Sí. Estoy perdido. Estoy perdido. Muy perdido. Muy perdido. He hecho bolsa. Aleluña. ¿Viste? Esos documentales que dicen... Esto ocurrió millones... Millones y millones de años. Billions and Billions years. Billions. O sea, Billions y millones. Mierda. Mierda. O sea, ya es como... Tres veces millones. No existía ni el Big Pan existió. Joder. Te estoy viendo. Volando allí. Como Super Saiyan. Si tú lo deseas puedes volar. Solo tienes que confiar. He mucho en ti seguir. Pollito, ven acá que te rompo. Viene el orto. No. Muere, pollo. Zofilia. 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 Era para el otro lado seguro. Muere. No. Bueno, no se calló. Era para el otro lado y vamos a mandar para acá. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Mi culpa. Sí, tu culpa. You're the... Go screw yourself bitch. Es increíble como hablando se puede... Hablando. Se puede hablar. Hablar. Y al mismo tiempo se puede... Ah, viste como científico. Hablando. Y ahora podemos comprobar como la caca... Está científicamente comprobada que... Está su boca. Ah, nada que ver. La entrada está por allá y nosotros entramos por una ventana. No, cerraste. No es que está el baúl acá. No es que hay una puerta al lado y está rompiendo vidrio. Ahí tiene que tener dos entradas por lo menos. No, no, en serio, dos entradas. Ahí tienes que entrar. Ahora lo vamos a hacer un poquito más seguro porque está medio peligroso. ¿Qué le dijo una oveja a una vaca? Ordeñame. Please. Ordeñame. Ordeñame mis tetas. No. Mis ubres. Es muy diferente. O no. En teoría no estoy seguro. Sí, digamos que sí. Plan, 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 plan dental. Plan, 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 plan dental. Plan, plan, plan dental. Alma, plan, plan. ¿Cómo se llama? Nanananana, papa, plan, plan. Planet, plan, 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 planet. Pobre. Tapiero. Putanaliento. Me rompí los huevos. Me rompí el huevo. Me rompí un huevo. No siento las piernas Mato un pollito Aquí hay un problema Y aquí hay otro pollito ¿Me podés decir cómo hacer las cercas? Sí Llená la parte de abajo de... Llená la parte toda del crafting Bueno, llená toda la línea del medio Con palitos Así se hace Y también se hace cerca de piedra Se pueden hacer lo mismo Claro, porque yo hacía una escalera Una escalera vertical Ah, no, no, no Bueno, también podés hacer una puerta de cerca Una cerca puerta Sí, ya sé No, 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 no lo sabes Y por eso ya te explico Ah, allá está el pantano ¿Qué mierda qué? Te estás recagando los casos No, nada que ver Sí, yo nunca eructé en mis videos Eso no fue un eructo Eso se llama hipo Nacho tiene un hipo Hipo eructo Hipo eructo Ah, hipo eructo Es como un hipo Una cosa así Es como un hipo Porque no hace nada en realidad Pero es un eructo al mismo tiempo Porque tengo el poder De hacer que sea de día Eh, miren ¿Qué problema hay? No hay ninguno Eh, sí, es como un hipo eructo Hace como Enchiyu Yerifi U-I-E-R U-I-E-R ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo hacía el hombre? Scorpión, Tulio U-I-E-R Ah, no Sí, sí U-I-E-R Hablaba así No, pero ¿te acordás cómo hacía el escarabajo? Hacía como una cosa así Sí Hacía una recusión Cuando se moría era re tóxico Ah, no, nada que No, pero sí Largaba un montón de veneno Eh, rompí la casa La cama Así que vamos a tener que irnos rajando acá Ah, me gustó Que se está quemando Bueno, voy a buscar las cosas que están en la mina Lo que la gente no vio Porque Sabrán ustedes Eh, la caca Está en su boca Ah, ¿qué tal? Tengo que buscar las cosas que están en la mina Allá abajo Ajá N-T-U U-I-E-R U-I-E-R Concha la lora Hay un montón de arañas Ahí está Una araña menos Lo único que espero que no aparezca ningún creeper Porque si aparece No hables que aparece Cierto Bueno Eso sí que fue muy hijo de puta No nos invoques tampoco Por así decir Ahí apareció un creeper Concha Estoy en peligro de extinción Como el boliviar Ah ¿Por qué? Porque es un oso polar Ah, cierto ¿Los osos polares están en peligro de extinción? Eh, no es En mil años Ah, eso cambia la situación No, son montanadas están ahí En el borde Al borde de la extinción Sí Por el derretimiento de las seres Buena idea Bueno, ahí No sabía Uy, dios Bueno, en realidad sí sabía Que estaba en peligro de extinción Pero Pero no por No sabía cuál es el motivo Bueno Al infinito y más allá Al infinito y más allá Así es Tepe Ahí está Juego de ar Mirá la vida que tengo Cierto, no me puede ver la vida No puedo ver todavía ¿Qué me sabe esto? ¿Y qué es esto? El dale, el killiflor Puede ser el killiflor Eh, nien, 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 nien Nien, 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 nien Nien, 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 nien Nien, 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 nien Come tú, lío Come así Lo serás grande y fuerte Che, pero La entrada No hay mucha entrada Que digamos Acá hay una entrada No, no me refiero Muchas entradas Sino mucha entrada en sí, sino en el espacio, ¿no? Espacio dimensional. Es muy chiquitito. Pero ahora lo vamos, ahora lo vamos. Mirá, anda de este lado. Del otro lado sí hay espacio. No, acá me muero. Ah, no. Del otro lado hay... ¡Eso! Muy bien, te lo hiciste, ¿eh? No, mirá una casa, una mesa. ¿Para qué? No sé. Aquí hay una habitación. Otra habitación. Y acá duermo chío. Y acá dormís vos. Acá afuera, no. ¿Vos dormís afuera? ¿Vos dormís afuera? Pero, ¿por qué? Bien. Esto acá, esto acá. Perfecto. Acá tengo oro. Acá tengo hierro. Tengo 64 hierro, creo. No. Ah, sí, 64 más 17. Que en total es... ¡Predable de tambores, por favor! En 81. ¡Sí! 81. ¡Las matemáticas son hermosas! ¡No! Las matemáticas son lo máximo. Un loco todo grosso, ¿viste? Un loco así todo spaqueado. Bueno, vamos a plantar árboles porque se ve que el señor Emiliano no le gusta placentarla. No le gusta plantarlos. ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Cómo la... Bueno, esto es la casa. ¡La casa de Tutankamón! ¡Hasta ahora! ¡La casa de Tutankamón! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loco! Me recuerda a un personaje de un anime. Bueno, de One Piece. Que decía... Hablaba todo así. Y el tipo siempre se vivía suicidando porque, no sé, tenía una expresión... No, era como... Era como que le rendía honor a algo y se suicidaba todo el tiempo. Pero no se podía suicidar porque el loco era muy grosso y... Y no, no... ¡Eh! ¿Cómo se entiende? O sea, el loco tenía... Su cuerpo era tan grosso que era como hierro, ¿entendés? Y cuando se quería atravesar la espada... O la katana o el cuchillo, no moría. Es un harakiri. ¡Eh, claro! Harakiri. Harakiri. Zumbia ingala, húngale, húngale. En Mortal Kombat se puede hacer muchos harakiri. No sé si... Uy, yo el otro día la flasheé un montón en la hora de clase. Dibujé un trindamere. Pero no es un trindamere como un incorriente. Es un trindamere versión samurai. Ah, ¿sí? Porque vos verás que el trindamere es uno de los pocos campeones que mueren a causa de su propia arma. Como el Varus que muere a causa de su arco, que se revienta. Sí. O el hace Juani que se le cae encima a Briss. Déjame decir uno, déjame decir uno. El, 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 el... Vamos, tú, yo. Vamos, tú puedes. El... ¿Qué, qué, cómo se lleva a tiempo? El, 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 el... ¿Quiere que te ayuda? El Zive, el ZI. El ZIX? Explota. El rumble también. Le explota a la máquina. ¿Quién más? Bueno, lo que flasheé fue que el trindamere este versión samurai en vez de morir... Sí, ya sé. En vez de morir... Sé que ese de si sigue con la katana. Y se diga, buenísimo, buenísimo. ¡No tengo valor! pero es buenísimo lo tengo acá en el dibujo tenia que escanear algún día pero esto es asombroso lo veis a boludeces no sabe que los fanboy o sea los fanart son muchísimo mejores veces que las propias diseños que hacen algunos a veces sí que sí pero que es pero claro de demasiado gráfico demasiado detalle le quita el diseño típico del lola a veces por eso no lo acepto también los diseñadores grosos se lo pueden ingeniar y ya que estás haciendo eso de arriba por donde se sube bueno yo tengo acá no sé estoy tratando de hacer de llenar los baules de cosas de caca bueno paramos de grabar y nos veremos hasta otro video de minecraft seguramente una vez que tengamos hecho la casa por esto es un desastre en realidad la idea de estos vídeos muy random no es algo concreto si no me mostraron en un momento charlar hablar en minecraft que jugar hace un montón que no jugaba en minecraft y dije quieres jugar en minecraft si claro para que además tus ansias de excitación de minecraft pero un momento vos no dijiste que tenia que irte no viene a la noche es eso entonces me decían bueno me voy a jugar antes que me vaya y me voy en faltan 7 horas o sea que estaban los locos jugando 7 horas vamos a jugar muy buena esa cosa después nos veremos nos veremos en el próximo capítulo pero nosotros seguimos jugando ese problema no mentira nada absolutamente nada nada de nada bueno nos vemos fíjense todo y bueno dale like es algo así como sería en vez de inglés mezclemos reemplacemos el dale a y digámoslo en inglés eso y el like en vez de like me gusta dale me gusta no pero quien me gusta y me gusta y me gusta y nos vemos no 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 Gracias por ver el video.